compren palomitas que esto va para largo ya él y revela llamada comprometedora de la tormenta fe y esperanza ando no pueda seguir dios mío cuántas cosas se desalvearon las reglas corazón no del avión y dios mío dios mío y qué fue lo que le dio a los a estas dos gentes que se dijeron de todo cuál es otra canción cita que canta y toitero con la otra con la otra como que ya como ella búscala búscala señores que es que no está feo para la foto de esta relación de esta muchacha tiene que ponerse la pila no no ya deben de soltar eso en banda ya él tiene que ver a eso no no se ve feo es mire todo eso fue lo primero los papeles como eso fue lo primero mira mira cómo empezó todo todo empieza porque tú sabes que ya llevan varios días de cachilla y link haciendo el marketing ya habíamos descubierto de que el marketing era para para promocionar el álbum que pasa ya y link no sé por qué expone a la hija de anuel junto a tecachi esto hace ustedes saben que ellos tienen una enemistad y un problema y eso entonces esto hace que no le explote a no le explota al ver a su hija que él mismo no la ve porque ya él y no lo deja ver según él ha revelado entonces la ve en brazos de una gente que no quiere saber desde esa gente me entiende con su enemigo entonces ya no es se llena de odio y publica la foto de la hija de jailing la cara tú sabes que creo que había un contrato era donde donde en seis meses ella y él iba a revelar la cara pero con con una revista creo que la revista people no era la revista people parece que ya había una feria por una feria ellos iban a ellos iban a revelar la cara desde la hija en esa revista y a un negocio a no el lleno de odio subió la foto entonces eso fue lo que explotó tecachi le dejó un comentario que no debió hacerlo diciéndole que es un ratón ya no entonces cogió el día ayer para eso eso fue antes de ayer al 9 vio el comentario se curó entonces ayer anuel cogió el día para eso ayer empezó a subir la historia donde revela que tecachi era un violador que con los links de todos los periódicos donde donde salía la noticia de que tecachi había había expuesto un vídeo teniendo relación sexual con una menor de 13 años el tenido 18 y que por eso estuvo preso y que fue acusado por eso eso dijo anuel que un pedófilo que un violador y que se aleje de su hija y que y que él y no sabe todo eso que él acaba de decir y ahí tecachi empezó en las redes sociales entonces viene el después de la comadre suya y tiró la foto que vemos y tiró paquetito yo creo que debe haber un manejo yo 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 creo que ya él y no tiene manejo yo creo que ya él y no tiene un manager no tiene una persona responsable bueno que tiene porque creo que un manager musical ella no tiene no tiene se no tienen los tres porque son los tres no 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 porque no no porque ya oye lo que pasa vamos a terminar nosotros son artistas ya de larga data o sea son mundiales y tecachi y ya no son personas ya que en china cantan canciones de ellos mira tecachi tecachi hace seis minutos acaba de amenazar mira a no ya no suba nada si no es para encontrarte conmigo o sea que tiene entonces a nuevo que subió a nueve de siete minutos el individuo pero lo que lo que producto que fue lo que estoy hoy una que la producción no tiene hay un vídeo donde ya él y lo sube discutiendo con anuel donde anuel dice que vamos a convertir vamos a escuchar el pobre road y me estaba escribiendo que iba a matar al alfa que va a matar los porque que va a matar a roger o arcángel si lo veía conmigo bueno inmediatamente lo que ya está mostrando ahí y él ella le está diciendo que le está mencionando lo que él dijo y él no se deniega es decir que lo de un arcángel también hay dios mío entonces no se deniega quizá por celos tipo como celoso el celo aunque anuel luego de eso subió una historia donde él dice que ese vídeo está manipulado que ya lo corta porque hay él le está discutiendo porque ella no no deja ver la niña su puesto fue lo que no le escribió luego luego de que ese vídeo se hiciera mirar de que de que sube no lo corta no lo dijiste y sube donde y donde tú acepta que tú no me deja ver mi hija y que tú está mal no tiene mucho problema pero eso viene realmente más por eso por por el caso de la niña de que hay linda rebelde con él y los golpes ya donde están siendo sometidos ya no tiene el tigre que le gusta eso dale golpes de un sobante que yo soy que yo soy hoy yo soy un gante que toque lo otro entonces cuando se juzguean que se mete en la marimba no entiendes que se mete en su cosita quieren ver el deseo que diga que que esto que lo otro defendiendo a no hay salió de ella claro entonces estos muchachos tienen que manejar esos tupefacientes no entiendes para que de eso lo queda porque se le va a ir la mano un día tú entiendes ellos y eso veía siempre que la gente piensa que la vida que ellos ponen la vida que ellos viven no cuando viene a ver esa gente no se gustan dos días fue no entiendes entonces la hermana de ya el link si salió hablando porque ese otra ese otro yo me quisiera que fuera hermana mía para que tú veas porque esa muchacha tiene obligado que hablar en la cosa está hablando ella salió hablando ella dijo vamos a buscar aquí lo que ella dijo a través de cuando un stop esa lo que era que ya tiene no lo oye no lo tiene que prepararse cuando ella salga y darle una golpea al hermano si yo me sané ya ven para que para que deje tu fresco donde quiera que la vea y le den golpe no entiendes porque ella no entiende esa muchacha está hablando de acá vaya donde la hermana y su sobrina están en un problema internacional ella subió dice aquí cada acción trae una reacción subes a su hija con otro hombre espera que te lo aplaudan él reaccionó de defendiendo defendiendo lo indefendible ella está defendiendo lo indefendible o sea ella quiere decir como que él está defendiendo lo indefendible y que que ella esperaba de sobre eso que ya no tú sabes ya está está poniendo como que yo hago una reunión familiar y la saco de donde ya esté viviendo si ella que está resolviendo mire esa no creo no no creo no que ya el in este va que ya no no porque no estaba quedando un enemigo pero lo que yo te digo es que mira yo soy yo soy don con los amigos o usted enemigo mío o es amigo póngase claro no puede estar y que nada dos cosas entonces esta muchacha familia y familia si ella se enferma o algo la que puede resolverle a ella ahora mismo sí pero no están enemigas están enemigas porque ella quiere el sonido de la hermana que le salga preñando en la hora eso es lo que le vea no yo te voy a poner al aeropuerto para que me preñe para yo con ese sonido también tiene que ser mamíquín porque no se puede ser tan estúpido la vida estúpida una estúpida ponte palo tuyo cogiste ese sonidito ya sirve de mediadora sube un post diciéndole a no el mira te pido de favor que no esté discutiendo con mi hermana yo sé que ya lo hizo mal ya gánate esos puntos son tan brutos son tan brutos ella va ella va en contra en contra se va a ella no porque si ustedes son famosos tú o poner tú y una jeva tuya yo sé que yo puedo buscarme para del aire contigo un ejemplo o soy figura yo lo que te digo mira en mi mano no publique maestro porque ya yo me estoy sintiendo mal también de fiel si tú no quieres defenderle a ella calma la cosa escribe algo esto no se ve bien entre los dos porque sobre siempre van a ser padres de la niña ya no ya viene está diga defendiendo a noel cuando viene no le está tirando toda la maldición a la familia entera es sí pero yo creo que está mal eso que ya él y no le deje ver la niña tiene que tener porque por eso es el problema realmente porque el problema viene que ya no sólo deja ver pues no le ha dado medio peso tú y como tú sabes no le como porque yo lo dijeron ya no subió que él no le ha dado medio peso él se fue en quille y llevó todo él cuando la última vez que lo vio fue en quille me voy no vuelvo más e incluso yo 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 vi que ya él y yo vi que ya él y dijo que ya le le quitó hasta la chale dejó de pagar el alquiler del apartamento y esto que él tuvo que comprar su propia casa y entonces nazi otra narración como dice la gatillo alegre no pues mira tiene que ponerse la pila no es porque está vendiendo algo en la red pero que un tipo es de maldad porque ellos ellos creen que los muchachos tienen culpa de lo que haga su madre con tanto ese tipo saca dos mil dólares diario de su cuenta y no se dan cuenta de tanto dinero que tiene manito no se mueven los ceros no había eso a no él puede gastar 10 mil dólares diario y fácilmente no se le mueven los ceros no se le mueven los ceros pues un niño que es más un acuerdo que llegue yo te voy a dar mensual dos mil dólares son 100 mil pesos si deja que una juez aquí del jugado de paz le calcule por vía el sueldo ver tiene que dar el 5 millones mensual fácilmente o cuidado para mí no sé que se le va a pegar 20 o 15 le van a pegar porque ya no ya está y ella está yendo a juicio con eso ya su abogado es si no mira él gana por este canal de youtube esta firma esto el gana el gana mensual el gana mensual 5 millones de dólares calculan un por ciento esa niña está medio enfermosa hay que la un neumólogo que eso sí la mujer si saben hacer es que los cuatro meses se atrasó un mail a llamar de la casa de ella compró tiene que dar impedimentos no mueven a el aeropuerto pues punta cana por la capital por donde usted quiera no va no va a salir de aquí hasta que no resuelva por este muchacho tiene un fabián no 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 estuvo incluso para que lo mencionan en la vaina y aluvia de lluvia luvia que maneja esa parte con ese loco a mí para mí que si fabián parece que está fabián parece que que hizo algo fue guay que está lleno de odio con fabián que incluso lo mencionó en la vaina no te quiero ver con fabián cuando mencionó a la rocha al alba ni con fabián y con alcance ni con la nieca en querida de una puya y toda la de agua de que sí porque será vengante que el que ahora mismo ahora mismo hay gente en vivo cantando tuviste el aire parece que tengo un país de sud europa que está de noche está ahora y está cantando para allá sí 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 no sé si producción lo tiene eso a rodel aire que acaba de llegar ahí de este tema de lobo chinche que no le guste el tema de la semana no no yo lo voy a decir algo en cero de mi equipa de parte de aconsejarle agua los instagram en los creadores de contenidos descansen en este fin de semana no suban nada atención lápiz los muchachos roche que estaba millones suelta suelta en eso usted que quiere lo político atención esto flor o muchachos yo lo siento por ustedes lo poli lo siento más por lo político porque empezó la campaña ya y yo lo siento más por eso y lo sube número de la piel y jabón ay 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 andamos anda en una gente haciendo política en la capital y bueno en el país entero que nadie nadie está escuchando eso por eso mata tal y tal y sí sí pero tal y está peleando solo atención atención y prometa pelas y progú dime tú atención a todas esas integradores de contenidos de cáncer que el show está en entre esa gente y lo único que van a poder sacar la cabeza que lo mencionan a lo foco que al gol de la flaca que no le tiró su fuetazo ahorita de una flaca lo lo fuetearon arroz y vamos a hablar atrás de ese segundo tema de que vamos a hablar de arroz y que arroz y no que ya lo tienen involucrado con los tiempos no llega a lo mencionando que le iba a matar pero con el segundo tema entonces y es que roche rd le responde a tecach y dice aquí les responde a tecach y quien llamó a no la impócrita por grabar con el guay teniendo este lo antecedentes de abuso sexual de una menor que ustedes saben que roche salió libre porque ustedes saben el caso de roche realmente tecach y quizás no está muy informado sobre eso pero lo puso ya como que fue un violador de verdad también a diferencia de tecach y que no que no es por defender agua pero tecach y si salió culpable de lo que se le acusa se declaró culpable roche y no roche fue inocente me entiende y ustedes saben la historia desde la baña de la menor que eso realmente un involucre por el manejo que tenía el guay que hay que reconocer que ahora está muy diferente él no sé bueno no no tengo esa información como dice no maneja esa información entonces esto pasa a raíz de que cuando anuel acusa tecach y de violador él dice pero tú grabaste con con roche y roche y los otros de los otros ya estaba preso por violación y entonces entiende la cual roche y no sé si tienen el vídeo hay en producción bien y ahora de que no invocan a candelier pero si no me ha embocado topo y y todos esos tigres que paran haciendo nada más vaina de roche a venir que si nadie que a ponerme rápido si nadie usted puede hablar lo que le de suelo de la gana a mí no me importa nada lo que usted diga y ni me gusta discutir con ustedes porque ustedes viven faltándose el respeto yo no ando en eso me entiende yo tengo otra forma de discutir con los muchachos que con los tigres de uno suerte más mí no me meten sus vainas siga usted en su pleito de su vaina como usted discute por ahí me entiende que esas son sus formas es más o yo no tengo nada que ver con usted oye o lo vamos ahora no así mismo es de los huevos la tranquilo el ojo el ojo de ese hombre tranquilo y no ve como está ya suélteme en banda así es que así es así es suélteme en banda así es que yo no tengo problemas pero antes de estar preso como hubiese reaccionado hay mucha chionguito atrás siendo la segunda pero ya los tipos tan tranquilos el tipo de medio peso pues pues con tratar medio peso ya pues que no ya 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 que se contraten a a chery no que le hagan una parodia no no que lo contraten porque ya está muy rico estamos entonces mira ahorita tecachi menciona roch y diciéndole mira ese tu hermano cuando subió el video de de cuando ya le dice de que tecachi lo mencionó y puso míralo ahí a tu hermano mencionándote ahí que te va a mandar también porque rochita del lado de ya no es y será que le escribe ahí en ese instagram aquí asesina no es mismo ellos mismos ahora mismo son ellos que están usando sus redes sociales yo no mira lo que subió porque ya le dice no no porque los secunderos y pájaro moreno que anda con ay Dios mío mira tú no has visto mana ella te interesa mana porque no viste mana lo que subió ahora ese descarado yo te lo dije a ti no me daba por la espina ya le dice interna porque ya elicio pero parece si es una cirugía nada ya hay variante no sé por lo que se hizo no yo no le he visto nada veíamos la enviábola pues whatsapp no pero que se pueden ser fotos anteriores o sea que ellos tienen telefotos no pero quien porque ella está pasando la cuestión por ahí a poco ya 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 pasaron la cuestión por ahí sin nada si no 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 ya y ya y ya y ya y ya y ya no ahora está baja está y la puso de no yo es verdad ella pasando de la cuestión por la lengua la lengua y ya no está eso no huele perfil desde TKH no no yo no soy yo no soy cosa gente por el loco yo iba a ser bien no 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 ya déjame 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 ay Dios si por el coso de ahí como no no eso es déjame buscarlo yo te lo voy a enseñar a ver eso en el internet de Cisna él tiene la vaina a ver espérate ya lo no me va a dejar a míralo ahí y cómo sabe que ese es el cuello gay a ver ay espérate ay Dios mío adiós quien quien no no lo tienen rápido no lo que pasa es que te dicen son problemas personales seguro le hay de eso hay que ya le pasó a la cosa otra son problemas personales ya eso no es de colaboradores no no ya eso pasa no no porque ya eso sabemos que no colaborador ahí están los golpes cuando hicieron morado entonces Rochi dice que a tecachi que no lo involucre o no lo invoco porque tú sabes que tecachi tiene una forma de discutir con los tigres quien lo dice es muy diferente entonces dice dice que tecachi de una forma de discutir faltándose el respeto pero los rechita sabes que tecachi le estaba pidiendo un featuring a Rochi el otro día por eso que yo creo que Rochi está lleno de este caso está lleno de odio porque Rochi le respondió que el ritmo tenía que salir al alfa si no no y así eso estaba en historia de ellos yo creo que de ahí luego ¿y él no graba con el alfa? ¿eh? no tú sabes que el alfa cuando no empezó porque realmente que empezó con la campaña de Chota fue Anuel con de tecachi entonces tú sabes que el alfa en esos tiempos estaba buscando el lado a los bodys tenía que estar de ese lado ¿me entiendes? pero que esas son cosas que se tienen que quedar musicalmente mira Bulling grabó y Angel de Ollo ellos no bailan en esos problemas porque ellos música música eso es así música ¿eh? por por eso mismo porque bailan y nos bailan ahí tú sabes son cercanos pero yo no sé hasta los focales es que Anuel es celoso es como ¿quién? son celosos son celosos ¿eh? sí son celosos no te quiero ver con algo no te quiero ver con el can oye pues ve oye hay tigres que puede ver hasta con un amigo que lo ves que tú haces con fulano con ese maldito prieto hay tigres sí es verdad esperemos que esto no llegue a peor ni cuando se encuentren por ahí los dos combos ay si ve así en los tiempos del fave en los tiempos duro que no se encuentran en ellos en unos premios juntos ahora si se encuentran tienen que darse dos pecos o sea por uno por lo menos para el de trompa y te casi te impuesto aguanta trompa ahora 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 no hay saber pelear por favor de fuera no le hablen a la fuera por favor de fuera los muchachos no le hablen por favor gracias un micrófono no falta un muchacho entonces para que yo opino tienen ustedes tienen más información que nosotros no no que la gente se queda mirando y dicen con quien que yo estoy hablando yo tengo mucha información aquí es amable si usted quiere poner el micrófono estos tigres están pasados pues viendo el guay que se quede así tranquilo que no está opinando que esa cosa de mujeres y que siga dándole a su disco milloneta no me gusta diga no tiene que estar ready a su lado y eso son chismes de mujeres que eso de mujeres tres mujeres están peleando ahí te callan el interés mujeres donde tú estás que yo voy para allá con un avión a la trompeta de avión donde tú estás vamos más raro ya llamárselo dos ahí ven hasta que tengan no yo creo que yo están en el mismo sitio porque yo están en Miami y todo eso es a no el coger el Lamborghini a no el coge el Bugatti y luego coge el Lamborghini vamos donde nos encontramos en un país que hay no eso no lo que hay